¿Qué es la Pauta? De esta telenovela, la acción, viene la parte de la acción emotiva, obviamente, de las parejas y de estas cuestiones pasionales, pero también la otra parte, la de la acción física, la de la violencia, la de los espadazos, la de las explosiones, que también es muy, muy divertido. Y que la empresa Televisa haya tenido el buen acierto de hacer una cosa de este tipo, que creo que es un orgullo para el país, para México, muestra sus costumbres, muestra un profesionalismo de la empresa en la que he trabajado a más de 40 años y cada vez se ha superado más. El otro día oía que alguien decía que las telenovelas como pasión tienen un valor agregado para la empresa, que de pronto van innovando estilos de fotografiar o de dirección, como el caso de Mónica o Karina, ¿no? Que de pronto llega Ale Frutos, que es un gran, gran fotógrafo. Y te vas de aquí, en cuanto yo te haga un tío, te vas con ellos ahí. Ok, sí, aquí. Y comenta y convence al equipo de iluminación de hacer una iluminación determinada, un movimiento de cámaras determinado. Ese valor agregado que lo tiene para la empresa, tú lo puedes empezar a percibir a partir de pasión. Vamos a saber cuál es ese valor agregado porque lo vamos a empezar a ver en otras telenovelas. Para mí es algo digno de que la gente que está al otro lado del mundo vea y observe cada uno de los detalles que muestra esta historia, que muestra este proyecto en su manera, en el que está hecho, sin duda es un producto que se puede exportar y del cual nos tenemos que sentir muy orgullosos como empresa y como mexicanos. Y también para mí ha sido un privilegio definitivamente el que se haya podido editar Crónicas de Pasión, que es el primer libro que habla del trabajo de atrás de cámaras de una telenovela. Y decía Juan Ferrara una cosa, es la primera vez que yo le pido un autógrafo a una maquillista o a un iluminador o a un camarógrafo. ¿Sabes qué? Se me hace maravilloso que pueda vivir eso el día de hoy. Y yo sí te puedo decir que lo he vivido durante muchos años y es maravilloso realmente darle a cada uno de todos los que trabajan para que ustedes tengan en la pantalla este producto, pues las gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Pasión